¿Qué hubiera hecho antiguamente un arquitecto? Como mucho habría ido a la parcela, se habría hecho un plano de curvas a nivel y habría estimado, grosso modo, los días de camiones y de palas mecánicas que haría falta. Hoy día eso es muy, muy, muy arriesgado. Bueno, aparte porque los presupuestos están más ajustados, porque tenemos, hoy día, antes nos parecía normal lo que ahora mismo nos parece riesgoso. Señoras y caballeros, tenemos nuevas tecnologías como son el escaneado de puntos, hoy con un dron, un topógrafo, un geotécnico o cualquier técnico que conozca del tema, puede con un dron con escáner y algunos otros dispositivos de escaneo se puedan hacer nubes de puntos y transferirlos directamente a nuestras herramientas BIM. ¿Qué nos facilita esto? Que parece que es como, bueno, ¿para qué? Pero si tenemos las curvas a nivel de antes, pues esto nos facilita mucho porque podemos calcular volúmenes de tierra y con esos volúmenes de tierra a desmontar o a nivelar o todo eso podemos calcular unas horas bastante precisas que vamos a necesitar la maquinaria. Les recuerdo, para el que no lo sepa, que aparte de lo costoso que es tener la maquinaria alquilada en obra, como nos equivoquemos y haga falta después, en un futuro, volver a traer las máquinas, el transporte de esas máquinas es muy caro. ¿Cómo se soluciona esto? Como os digo, planificando bien y utilizando las herramientas y la tecnología a nuestro favor. Para escanear este terreno he contado con la ayuda de una persona especializada en topografía, Jorge, que es un profesional que se ha pasado con su dron a escanear el terreno y me ha enviado una nube de puntos. De esta forma me aseguro que sea predecible la obra y que no nos traiga sorpresas cuando estemos allí. Es una de las formas, aparte vendría el geotécnico, todas estas cosas, pero bueno. Hoy nos vamos a centrar en la nube de puntos y nos vamos a centrar con pasarlo a Revit pasando por Rhinoceros. Y bueno, al final tendrá un poco esta pinta, pero vamos a tener que pasar un proceso y espero que os sea interesante. ¡Y vamos allá! Pues aquí nuestro compañero Jorge nos ha enviado su archivo con varios formatos de nubes de puntos. Además nos ha enviado fotos con mucha precisión, ortofotos desde el vuelo de dron, con muchísima precisión de la parcela. Y bueno, nos ha mandado un programa de AutoCAD, un programa, un archivo de AutoCAD que lo hemos intentado abrir y es que él como es muy majo pues nos lo ha pasado AutoCAD porque sabe que yo trabajo en Revit, pero vamos a presuponer que este hombre pues no es tan majo porque otras veces pues nos toca lidiar con otros tipos de archivos. Este archivo se suele usar porque ocupa muy poco, para enviar archivos es muy versátil y suele funcionar pues en muchos tipos de programas. Si abrimos el archivo, este tipo de archivo .obj con el 3D Viewer, es una página web online, pues vemos lo que nos ha presentado el topógrafo, vemos cómo tiene el escaneado, la cantidad de puntos y geometrías que tiene. Y lo que hace es una malla triangulada, que esto en teoría es lo que vamos a pasar a nuestro Revit, pero si nos fijamos tiene una densidad de puntos enorme, con lo cual vamos a tener que simplificarlo un poco. Así que lo que vamos a hacer es pasar este archivo, lo vamos a pasar a Rhinoceros. Abrimos nuestro Rhinoceros, lo que hacemos es directamente arrastrarlo, lo podemos arrastrarlo así directamente, abrir archivo, decimos que no. Y vemos la malla, aquí la malla que tenemos, se ven las diferentes vistas, vamos a verlo en la exonometría. Vemos la cantidad de puntos que tiene, que ha escaneado el vuelo. Si queremos visualizar los puntos bien, le clicamos aquí y vemos la gran densidad de puntos que tiene. Aunque tengamos un superordenador y consigamos meter una malla como esta en Revit, tenemos que pensar si nos compensa o no, porque al final nuestros modelos tienen que estar optimizados. Si tiene de más, no nos sirve. Es decir, nos empieza a ralentizar. Miren, está ahora rodando la ruedita. Así que lo que vamos a hacer con Rhinoceros, tiene una herramienta muy buena para este tipo de cosas, para gestionar este tipo de mallas. Vamos a simplificarla. Básicamente le vamos a poner una manta por encima a esta malla y le vamos a decir qué densidad de puntos tiene esa manta. Es una superficie que la proyecta sobre esta malla. Y después la vamos a transformar en una malla triangulada que pasaremos a Revit. Bueno, se me ha un poco colgado. Bueno, ya hemos recuperado aquí el rinocero. La metáfora de la manta es literal. Aquí vemos el iconito que se llama cubrir objetos con superficie. Y esto lo que nos va a permitir es simplificar esta superficie. Aquí nos dice, espaciado 5. Esto viene a ser 5 unidades. Lo manipulamos. Aquí, yo no quiero que sea cada 5 metros un punto, voy a poner con espaciado 1. Así que, decimos que de aquí a aquí. Y lo ponemos incluso un poco más apretado. Así, perfecto. Y escondemos otra vez, ocultamos esto. Esto ya me parece mejor. Vale. Esto es lo que vamos a intentar. Esta geometría se parece mucho más a lo que podemos llevarnos. Vemos como estas cosas que sobresalen son árboles. Que está muy bien tenerlos porque sabemos, ya tenemos localizados los árboles. Aquí el compañero que ha estado en parcela haciendo el escaneo, nos ha limpiado de algunos puntos que falsean la medición. Nos ha limpiado bastante. Aquí, por ejemplo, hay un edificado. Vemos como aquí hay una edificación y se nota. Pues bueno. Esto es lo que vamos a importar. Ahora, si volvemos a hacer la herramienta que vimos antes, la de ver los puntos que dirigen esta nueva malla que acabamos de crear, vemos que esto no es una malla tridimensional. Es una malla hecha con puntos guía, como hecha, es una, con puntos a través de curvas. Es decir, estos puntos no son vértices. Y esto el Revit no lo va a entender. Sobre todo, lo que queremos ahora es exportarlo a un TXT. Y esta malla no es exportable a TXT. Así que, como tenemos esta malla, esta superficie, que no es un mesh, que no es una superficie a base de triangulaciones, sino es como con puntos de tipo spline, con puntos directores de curvas, lo que vamos a hacer es usar Grasshopper para convertirlo en una malla. Una malla de verdad. El Grasshopper nos va a permitir tener mucha soltura a la hora de ver los puntos, la definición de esa malla. Así que, bueno, le damos al Grasshopper. Yo ya lo tengo abierto aquí. Y lo que he hecho es una, es decir, una programación gráfica muy, muy sencilla. Entonces, abrimos mesh uv, uv son los vectores, son los parámetros dimensionales de esa superficie. Y después la superficie. Solo tenemos que introducir la superficie, que sería la que tenemos aquí. Y un slider que se lo conectamos a la u y a la u. Seleccionamos la superficie, que sería esa. Y entonces veremos, enable, sí, ahora mismo lo tengo escondido. Vemos cómo lo procesa el Grasshopper. Nos procesará una nueva superficie. Que sí, que esto sí que será un mesh. Si escondemos esto de aquí, la de rinoceros, la superficie de rinoceros, vemos la que nos tiene preparada el Grasshopper, que nos está modelando en tiempo real. Y ahora mismo le hemos puesto una densidad de 208 por eje. Vemos cómo si reducimos, se empieza a volver muy, muy, muy sencilla la superficie. Hasta el punto que si lo volvemos a cero, cero puntos, pues desaparece la superficie, claro. Si le ponemos uno, pues obviamente la superficie tiende a ser un plano. Y si le damos más complejidad, pues ese mesh, esa superficie triangulada, tendrá más definición. Así que bueno, ponemos un término medio, vemos que aquí en esta franja no afecta mucho. Y tendemos a optimizarla. Lo bueno con esto es que podemos ver con este slider, que es como, sí, como se diría en español, pues una barrita que podemos mover de un lado a otro, podemos ver hasta qué punto afecta la densidad de puntos. Si yo le digo al ordenador 200 o 300 puntos no me dice nada, pero si lo estoy viendo en tiempo real, claro, puedo optimizarlo antes de llevarlo a Revit. 100 puntos por eje, ciento y pico. Sí, esto es suficiente. Y con esto ya nos da muy 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 bien, nos da una muy buena superficie para ya trabajar en Revit. Así que lo que vamos a hacer es darle a una herramienta que me encanta a mí del Grasshopper, que es el huevo frito, y ya está, ya tenemos nuestra superficie. Bien, con esto, señores, ya podemos irnos a Revit. Entonces, ahora ya por fin tenemos una superficie, tenemos esta superficie que realmente está rígida, ya no es la de Grasshopper que podíamos modificar, esta ya está rigidizada. La hemos sacado con el Bake y ya podemos, ya podemos ya, con esto podemos sacarlo a Revit, porque como hemos dicho, ya no tiene esos puntos directores, ya son vértices de verdad de una malla. Vale, se me olvidé de deciros que un fallo común que suele ocurrir, que tiene que ver con, bueno, ya Luis Santamaría ha hablado de esto en su artículo de errores comunes con coordenadas en BIM, que al importar desde otro formato, tenemos que tener claro con qué coordenadas se está insertando. Yo ahora mismo estoy trabajando en un rinocero, no sé qué coordenadas y qué tipo de programa y qué origen manejaba el anterior software que hayan manejado, con lo cual voy a tener que, pues, manipularlo para poder controlarlo. Yo en mi caso he decidido trasladarlo todo lo más cerca posible a las coordenadas 0, 0, 0 del rinocero, antes de llevármelo a Revit. Así que, bueno, esto es aviso para navegantes, que hay que tener controladas las coordenadas. Seleccionamos todos estos puntos que hemos creado, que conforman la malla, y le damos a exportar selección. Archivo .txt, lo llamamos nube puntos, la llamamos nube puntos, y... perfecto, txt. Tenemos que ponerle separador coma, hay varias maneras, Revit entiende bien lo que entiende es que está cada cosa separada por coma. Y le quitamos, si está esto activado, se lo quitamos. Esta casilla de limitar valores con comillas dobles. Así es como nos va a entender bien el Revit. Y este txt, que es el archivo más sencillo del mundo, es lo que utilizaremos para Revit, que ya lo tengo abierto aquí. Le damos a superficie topográfica y especificar archivos de puntos. Aquí tenemos un subpanel dentro de crear de importación, crear topografía de importación, ponemos especificar archivos de puntos. Escritorio yo tendré aquí, ¿ves? Lo que me dice original es CSV, decimos que no, queremos un texto delimitado por coma, y le damos a 9.4, que es el que acabo de crear. En metro. Garrita, y en teoría aquí ya lo tendríamos. Lo que pasa es que no tengo visible la topografía. Entonces le damos a OK a la topografía, y... ¡Voila! Aquí tenemos... Lo que pasa es que en este nivel está seccionada esta topografía. Así que tendremos que manejar un poco la altura de esta topografía, para que se vea correctamente. Pero bueno, ya está introducida la topografía, la vemos aquí. Si le damos a 3D, a la vista en 3D, vemos como... ¡Uf! Aquí se nos ha ido un píxel, un punto, a las profundidades de la Tierra. Pero aquí tenemos nuestro terreno con sus curvas de nivel. Ya tenemos nuestra superficie, por ejemplo, estas cosas. Este tipo de cosas son las que ocurren. Si nuestro amigo Jorge no nos hubiera limpiado un poco los puntos, pues ocurriría mucho más. Aquí en este caso parece que solo hay un punto. Le damos a editar superficie. Y vemos que solo un puntito nos está generando esta anomalía. Así que lo eliminamos, y ya vuelve a estar correcto. Vemos la densidad de puntos que tiene nuestra topografía. Así que esta sería nuestra topografía en Revit. Si nos envían una nube de puntos de tipo O, O, B, J, pues esta sería para mí la manera más fácil y más rápida. Que os haya servido y si os ha gustado, dadle a like. Y hasta la próxima. A ver si algún día hago un vídeo un poco más de cómo manipular estas topografías. Así que bueno, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!